José María Aznar pide a Pedro Sánchez que respalde la denuncia contra Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional. El expresidente del gobierno ha calificado de absolutamente contraproducente que se pretenda reactivar el diálogo entre España y Venezuela. Se trata de una denuncia interpuesta por varios países que dice pretender rescatar la democracia del país sudamericano. El expresidente del gobierno José María Aznar ha instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a apoyar la iniciativa para juzgar al dictador venezolano Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional al considerar absolutamente contraproducente cualquier plan para reactivar el diálogo político en el país sudamericano. Me gustaría mucho que la posición del gobierno español fuese también la de enviar al dictador Maduro a la Corte Penal Internacional. Creo que es la posición correcta y creo que esa posición correcta debe ir acompañada por todas aquellas medidas que sirvan para intentar rescatar la democracia para Colombia. La semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confirmó que el gobierno no se sumara a la denuncia anunciada por seis países contra Maduro, entre otras razones porque considera que es necesario dejar actuar a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Aznar se ha referido al tema desde Bogotá, donde se ha visto con el presidente colombiano Iván Duque uno de los impulsores de esta iniciativa. Y quería agradecerle su presencia por muchas razones. Primero, porque el presidente Aznar ha sido una de las personas que más ha respaldado la postura que ha tenido Colombia, no solamente frente a la dictadura de Venezuela, sino ante la crisis migratoria. Aznar ha aplaudido la ejemplar solidaridad de Colombia con los venezolanos que abandonan su país, al tiempo que ha respaldado la absolutamente correcta visión de Duque en relación a las conversaciones con las distintas guerrillas y a la implementación de los acuerdos de paz.